Te tengo, maldita, te tengo Mujeres de 17 años Mira, llama a todos los padres y llámate a algo de resto Ay, mujer, te amo tanto ¿Y yo a ti? No, 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 no Ustedes por eso es lo mejor No sabes como decirte Pero dime que pasa Lo que pasa es que estoy embarazada Chista Priscila, la odio tanto Todavía no puede retirarse ¿Eso no te cansa? Lo que pasa es que Priscila te engaña Si ella está con el corazón Si él no te merece, no te ama tanto como yo Te tengo maldita